...de balazos, me parezco, me parezco, me parezco y calcabó mi gusto ¡Que me gustó esa barrita! ...de balazos, me parezco, me parezco, me parezco, me parezco, me parezco, me parezco... Y aunque me den rebalazón No me vas a soltar, pero nunca digas que te quiero caer en mi piel No te despidas así, que no merezca mi suelo volvete en el cielo Si te quiero caer en mi vida, por eso te quiero caer en mi piel No te despidas de mi, porque fiel siempre fui, te quiero caer en mi piel Y aunque el destino te lleve a querer otro amor No te despidas así, que no merezca mi suelo, por eso te quiero caer en mi piel No te despidas así, que no merezca mi suelo, por eso te quiero caer en mi piel Y un saludo también, de aquí de Banda Gableros, que estamos en el saludo para todos ustedes, claro que sí Y solo la primera de la tarde, compadre, agarra esa aleta, agarra esa aleta Que se le agarró, al final se le cayó, pero eso es valor, compadre Fíjense que nosotros continuamos por ahí, que no nos queda más que ese Me parece, para toda la gente que ya empieza a pisar, compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!